Buenos días, buenas tardes gente de YouTube, soy yo Octavio y hoy les voy a explicar rápidamente que ha pasado con el canal y que pasará de aquí adelante. Antes de comenzar quiero decirles que voy a seguir subiendo videos de la misma temática del modding del Dragon Ball y una que otra vez, un mod de que haga yo, con el objetivo de mantener una mayor constancia en el canal y no dejarlo botado como me ha ocurrido ya sea por distintas circunstancias que no pude subir videos durante el último mes y medio. Para no dejarlo botado, voy a dejar programado para todos los viernes a las 8 pm hora de Chile, repito, todos los viernes a las 8 pm hora de Chile voy a dejar programado un tutorial para que se suba. Y anexo, tal vez los días martes, no todas las semanas, voy a subir un mod o un pequeño tutorial más rápido que requiera de menos edición, pero olvido que va a ir fijo, todas las semanas va a ser el del día viernes, el cual va a consistir de un tutorial del Dragon Ball como ha sido la temática del canal durante los últimos dos años. Últimamente quiero darles las gracias por los 621 suscriptores que es a día de hoy y decirles que pues por el motivo de que llegamos a esta cifra, pues he decidido organizarme de mejor manera y a la hora en adelante el canal va a ser mucho más constante. Pues también por motivo de que llegamos a esta cifra, pues decidí abrirme un nuevo canal que lo voy a estar dejando en las tarjetas y también al final del video llamado El Bacanoso, donde voy a subir gameplays y cosas pues más personales, más relajadas que no tienen tanto que ver con el Dragon Ball, pero esto se lo explico mejor en el primer video que ya subí a este canal llamado Bienvenidos al Bacanoso 2019 y se los voy a estar dejando aquí también en las tarjetas y en la descripción por si quieren pasarse y ver cómo soy yo, ver mi rostro, ver cómo soy físicamente para que sepan quién soy yo un poco más, no olviden suscribirse, comentar, compartir, darle like pasarse por mi Instagram, mi página de Facebook y también por mi nuevo canal nos vemos el viernes en el video de esta semana. Chau chau.